...en Gaza. Existen en el mundo muchos muros que dividen y nos separan. En directo, ducentésimo, sexagésimo, día consecutivo de protestas en Murcia. Escuchamos y ahora continuamos. ...y que provoca un peor resultado a las personas que se ven limitadas por él. Es el muro que rodea a Gaza con toda su extensión, incluida su frontera con Egipto, que hace de esta zona, con cerca de dos millones de habitantes, la mayor cárcel al aire libre del mundo. El 30 de marzo, día de la tierra palestina, miles salieron y se dirigieron a la frontera de Gaza para reivindicar el cumplimiento de la resolución 1498 de Naciones Unidas, que estipulaba el derecho de todos los refugiados palestinos al retorno a sus tierras y propiedades. La tierra usurpada por Israel. El ejército de israelí, de igual forma como hizo en el 76, disparó contra mujeres, niños y jóvenes desarmados y desde el día 30 han sido asesinadas más de 60 personas. La autoproclamación del Estado judío de Israel ha seguido consintiendo la expulsión de más de 800.000 palestinos de sus tierras, el asesinato y las masacres perpetradas por grupos terroristas sionistas que luego conformarían la entidad ocupante actual. Desde el 48 hasta hoy, Palestina se está llevando a cabo una limpieza étnica que cada día cobra más y más víctimas. Durante años, la entidad sionista de Israel ha ejercido de potencia colonial. Ha sido el gentarme de toda la zona y practica con el pueblo palestino un apartheid comparable al que tuvo lugar en Sudáfrica. Se apropia de sus tierras, destruye sus casas, encarcela y asesina a los jóvenes que se resisten a la ocupación. El Estado español trata por todos los medios de expulsar a la población palestina de Jerusalén y practica una limpieza étnica sin precedentes en toda la historia de la humanidad, en clara violación de todos los tratados y con la connivencia hipócrita del bloque hegemónico atlantista y sus satélites. Además, resulta una amenaza para toda la región como único poseedor de armas nucleares. El Estado español es uno más de los aliados firmes del sionismo. Durante años ha tratado de dar una apariencia de mediador en el conflicto, pero la realidad es que todos los gobiernos, hasta la fecha, han favorecido la inserción del sionismo y su discurso en nuestras instituciones. Hace poco vimos quién triunfaba en la gala de Eurovisión. El sionismo, no lo olvidemos, es una ideología que excluye, racista y xenófoba, prima hermana del fascismo y además el Estado español tiene un papel clave en la nueva fase que ha entrado en la guerra a nivel global, que se da sin límite en cualquier sitio y en cualquier momento. Las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón tuvieron un papel importante y fundamental en estas guerras. Son bases logísticas, armamento, combustible, vuelos de bombardeo, etc. España pertenece a la OTAN y tiene ejércitos expedicionarios en más de 30 países del mundo. Además, a través de los medios de comunicación públicos y privados, es la punta de lanza de la guerra informativa e ideológica en todo el mundo hispano. Llevamos semanas escuchando a los paraperiodistas de los medios de comunicación el mismo discurso legitimador del ente sionista, acusando a los y las palestinas de ejercer la violencia y presentando sus asesinatos como actos de defensa. Consideramos que los bombardeos de Siria, los asesinatos contra el pueblo palestino, forman parte de la misma guerra imperialista que ha entrado en una nueva fase y tiene un centro neurálgico en Oriente Próximo. El objetivo imperialista en estos momentos es dar continuidad a la guerra de Siria y liquidar definitivamente a la resistencia palestina. Se olvidan también de la embajada de Estados Unidos que hace poco inauguraron desafiando todos los acuerdos de Naciones Unidas en Jerusalén. Defendemos que cualquier ser humano que ame la paz no puede dejar de levantar la voz contra el imperialismo, en solidaridad con el pueblo palestino y su derecho a luchar por la recuperación de su tierra, su derecho al retorno y a la capital de su estado en Jerusalén. Muro ni aquí ni en Gaza, por el derecho al retorno al pueblo palestino. ¡Viva la lucha palestina! Muro ni aquí ni en Gaza, muro ni aquí ni en Gaza, muro ni aquí ni en Gaza. Muro ni aquí ni en Gaza, muro ni aquí ni en Gaza, muro ni aquí ni en Gaza. Bueno, va a continuar hablando Joaquín Contreras, por favor, de la plataforma, por el soterramiento. No, por favor, de la gracia, Mariano, porque la solidaridad circula por vasos comunicantes y lo mismo que se da, se recibe. Por lo tanto, es algo coherente con nuestra historia y estamos en ello. No quiero ser muy largo, pero tengo algunos temas de que hablar, voy a tratar de hacerlo por orden cronológico. Y lo primero de que tengo que hablaros es de la reunión que esta tarde teníamos prevista con el consejero Patricio Valverde. El mismo día que se habló de Patricio Valverde como posible consejero de fomento en el gobierno regional, le mandamos por mensajería de WhatsApp, yo le mandé a la secretaria ya, antes de que saliera su nombramiento, que queríamos reunirnos con él. Tan pronto apareció su nombramiento, la petición la tuvo por escrito. Es lo mismo que hemos venido haciendo estos cuatro años con los consejeros que sucesivamente han ido entrando en el gobierno regional en una consejería que ha sido absolutamente inestable. En cuatro años ya son cinco consejeros distintos. Me imagino que cuando se han venido a aprender un poco el organigrama de trabajo, les ha tocado dimitir y ha entrado una persona nueva. De manera que estamos en constante improvisación, todo hay que decirlo, porque la continuidad no es automática. Los cerebros de cada uno de los distintos consejeros no están conectados como una red de ordenadores y tienen que empezar a formarse su nuevo conocimiento de la situación. Y estamos con Patricio Valverde, que nos había concedido hoy esta entrevista, que venimos manejando durante los dos últimos días en la comisión que íbamos a ir, con unas trazas que nos gustaban poco, porque estaban cuestionando el número de personas y casi los temas de que podíamos hablar. Y en esa situación, cuando yo a las nueve y media le he mandado la lista definitiva, que hemos tenido que cambiar, para tratar de amordarnos a sus requerimientos, le he mandado una relación de siete personas que íbamos a estar en la reunión. A las nueve y media y a las once recibo un requerimiento diciendo que la reunión no es posible porque se disculpa la secretaria diciendo que una persona llegada de un familiar de primer rango pues está hospitalizado en una situación de peligro grave y el hombre tenía que estar en el centro hospitalario. Yo le he insistido de la necesidad de no posponer esto mucho más y que estábamos todos expectantes, se están produciendo novedades. Se ve que ayer se reunió la Sociedad Murcia Alta Velocidad en Madrid, como también se reunió la de Cartagena Alta Velocidad y estamos expectantes y todos los vecinos que ya estaban informados previamente. De manera que esperamos que no sea mucho la demora y que nos veamos brevemente con él. Eso es la primera noticia de que quería hablaros. Y luego, en el orden cronológico, mañana tenemos dos actores. En la mañana, la sexta, vuelve a interesarse por nosotros y en la mañana van a trabajar con un programa específico con este bodrio monumento que tenemos al absurdo que es esa pasarela que es inusuale. A no ser que sea pospersona de una forma atlética, porque pasar por ahí es tan difícil como saltar con la pértiga o hacer una prueba atlética de las Olimpiadas. Mañana a la sexta va a estar aquí a las once y pide la comparecencia de personas para las que pueda resultar un hándicap insuperable pasar de un lado a otro por esa pasarela. Piden que comparezcan personas mayores con movilidad reducida, personas que tengan necesidad de utilizar muletas o sillas de ruedas para hacer un programa específico de la sexta que trate esta barrera casi infranqueable que es. De manera que los que estáis aquí, pues difundir esto entre conocidos que tengáis. Ya hemos hablado con alguna persona que esta noche no está aquí, pero que viene con frecuencia y estamos todos citados a partir de esa hora. Eso por la mañana, a las once, de once a doce, aquí en las vías. Por la tarde, por la tarde tenemos, como bien sabéis, una manifestación convocada por los comités de empresas de Renfe y Adif que han señalado este día 30 como una manifestación en queja, quejándose de las infraestructuras paupérrimas que tenemos de ferrocarril en la región de Murcia. Y en particular se han hecho eco de eso que hemos denunciado nosotros tantas veces, de que la maldita llegada del AVE en las condiciones en que quieren hacerse de un tren de élite que es, incuestionablemente, va a ser en detrimento de lo que podría ser un tren del pueblo, como son las cercanías. Las cercanías de Murcia-Alicante han sido un tren con unos coches, con unos trenes paupérrimos también, casi a punto de mandar a de coace. Tenemos las peores cercanías de toda España, pero sin embargo, las cercanías de Murcia-Alicante, Murcia-Alicante es casi un todo continuo, que no tiene en cuenta esa frontera de la vereda del reino que separa la comunidad valenciana de la murciana, y hay un trasvase de habitantes, de personas que van de Murcia-Alicante y de Alicante-Murcia por motivos de trabajo, de estudios, de cultura, y ha estado moviendo esa línea 5 millones de viajeros, que la ha hecho una de las líneas más rentables de toda España para Renfe. Debido a su mal mantenimiento y a los malos trenes y a la falta de puntualidad, en este momento ha decaído y está en torno a 3 millones de viajeros, han perdido 2 millones de viajeros, pero sigue siendo una línea rentable que no podemos permitir que se venga abajo. Entonces, los ferroviarios, los sindicatos de ferrocarril y los comités de empresa han convocado mañana una manifestación, que es a las 7, estamos citados a las 7 en la puerta de la estación. Nosotros hemos propuesto, proponemos, vernos aquí a las 6 y media, y todos en bloque, los vecinos que solemos vernos más tarde, nos iremos en conjunto para estar a las 7 allí y participar de esa manifestación, que será, ellos lo han decidido así, en eso no hemos intervenido, será por las calles del barrio del Carmen. De manera que eso era la segunda cuestión para que lo hospitamos a las 6 y media mañana aquí. No vamos a llevar pancartas, no queremos quitar protagonismo a los convocantes, pero os pedimos que vayamos con nuestras camisetas, nuestras gorras de soterramiento, nuestras chapas, nuestras pegatinas, nuestros distintivos de nuestra lucha por el soterramiento de las vidas. Esta tarde hemos tenido una reunión, hemos estado poniéndonos al día, una apuesta en común de temas que tenemos. Ya habéis visto, si habéis leído las noticias últimas, están surgiendo noticias, no quiero yo ser triunfalista, pero que están teniendo una dimensión distinta. Hemos denunciado muchas veces, hemos denunciado muchas veces que la financiación de las obras que se proyectan aquí no es una financiación como en otros puntos de España. Hemos llegado a denunciar y decir expresamente que en esto también hay españoles de primera como los habitantes del País Vasco, los ciudadanos del País Vasco, a los que ya Adif ha aprobado tres soterramientos en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, financiados no con dinero de Adif, sino con créditos del Banco Europeo de Inversiones, que es lo que le da seguridad total, sin depender de que se cumplan compromisos de financiación de presupuestos generales del Estado, que muchas veces no se cubren las necesidades o a veces se programan y luego no se gastan. Y resulta que hoy vemos en la opinión que se dice que en las obras de soterramiento que se han aprobado la licitación, que no deja de ser un brindis al sol, porque licitar una obra de la que no tenemos proyecto pues es la primera vez que yo lo he oído. Se licita una obra de la que hay proyecto, pero resulta que ayer aprobaron en la sociedad Murcia Alta Velocidad que se va a licitar una obra que todavía no está publicado su proyecto. Con lo cual, pues, mientras no tengamos el proyecto es un brindis al sol y es un acto de cara a la galería de la que no nos podemos fiar hasta que no esté el proyecto de esa fase de la estación y de Barrio Mar que dice que va a estar el mes que viene. Bueno, estamos en esa esfera. Pero por primera vez se dice en un periódico murciano que Adif está barajando pedir dinero al Banco de Inversiones Europeas. Lo cual, pues, es una noticia. La primera vez que en obras de Adif en Murcia se habla de esa posibilidad. Si eso ocurre, no es que para duda que es fruto de nuestra constancia. Por lo tanto, sin querer ser triunfalista esto nos debe dar ánimo para que nadie se le pase por la cabeza que podemos abandonar la lucha. Tenemos que seguir, hoy son 260 días y tenemos que seguir al pie del cañón sin desfallecer. Eso era lo que quería compartir con vosotros. Hemos estado, hemos estado muchas veces vosotros mismos os habéis acercado y os lo habéis propuesto en pequeños corrillos también que era necesaria una movilización que tenemos que salir de nuevo con una movilización que tenemos que garantizar que sea grande como fue la de aquel 30 de septiembre que ha marcado un hito que un poco nos frena porque lo que conseguimos aquel día va a ser referencia para los políticos que si no llegamos a esa cifra van a decir que ya estamos perdiendo fuerza. Pero no podemos dejar pasar llegar el verano sin dar un nuevo golpe encima de la conciencia de los políticos y de la clase gobernante y estamos barajando que en la segunda quincena de junio tenemos que salir a la calle. Ir haciéndonos a la idea resulta que estamos viviendo por ahí unos días, día 14, día 15 pero se ha metido por medio también el jodido permitimos la expresión fútbol hay por ahí unas competiciones el campeonato del mundo del fútbol juega España en fin que la gente pues la afición al fútbol es algo evidente y puede desmovilizarnos entonces estamos barajando a que pasen esos días pero en la segunda quincena de junio vamos a plantearnos una manifestación fuerte que convocaremos a todos a todos los grupos que se mueven en Murcia por la lucha de la educación de la sanidad y de las mareas por la dignidad para que ese día volvamos a dar un gol un aldabonazo en la conciencia de los ciudadanos a las que tendrán invitaremos y contamos con que vengan con ciudadanos de Totana que el otro día estuvimos con ellos también hubo un autobús para solidarizarnos con ellos los de Cartagena que también están disconformes y quejosos de lo que se ha aprobado Adif ha aprobado también ayer referida a la alta de los ciudadanos de Cartagena en fin que tiene que acudir Cartagena Totana a Lorca y todos los que estamos pendientes de esta de esta infraestructura del ferrocarril las marchas de la dignidad todos los que nos movemos también los de Ajucer los de Ajucer que luchan por tienen un mal servicio de autobús nos han planteado una movilización que la previsión es que por la carretera del Palmar termine en la rotonda del Alias y allí sea el punto final y bueno pues tendremos que ir contar también con que no hay días se hablaba de un día del 8 de junio pero bueno parece ser que no es seguro y al día siguiente el día de la región se va a celebrar en la alcantarilla y hay un grupo de gente que que lucha por una otra región alternativa que no la región oficial esa que que celebra el Buccia que es Mosaere y con actos que no están en nuestra línea reivindicativa que se celebran todos los 9 de mayo todos los 9 de junio va a ser en la alcantarilla y entonces van a haber unos actos paralelos ese 9 de junio de otra región que queremos a la que tendremos que participar no quiero hacerme más pesado pero anunciaros que eh a los actos culturales que está que se celebran con los viaquingos y con esos conciertos de Jesús Judillas que se está dejando las pestañas el hombre y que el último concierto fue el de jueves el de jueves pasado con Pedro Pastor y después ha estado el otro cantante de Vistabella también no recuerdo el nombre perdonarme pero que a ese a esos jueves de conciertos que son un un éxito total y está creando mucha expectativa a todos los que aman la música tenemos ofertas de otra de otra gente que quiere quiere pasar por aquí entre ellos hay gente para cuentacuentos y particularmente hay un una persona que hace mimos un mimo que eh eh ya lo tenemos en cartera y una noche de esta va a venir aquí a hacer un espectáculo de mimos sin incluso no tiene ni música de fondo ni siquiera pero va a ser un espectáculo vistoso porque es un mimo también social no es solamente entretenido sino un mimo de componente social no sé si me dejo algo Pedro y bueno animaros a seguir estamos haciendo lo que debemos hacer eh y lo que en este caso es necesario es la unión la unión de todos los que estamos implicados y comprometidos por deshacer esta aberración que es la llegada del AVE en superficie era lo que queríamos haberle dicho a Valverde al ministro al consejero Valverde no ha podido ser hoy pero esperemos que sea bien pronto nada más muchas gracias y seguimos y ánimo mucho ánimo que no que no que no que no ...le que no queremos duro que no, que no, que no, que no queremos duro... ...que no, que no queremos duro que no, que no, que no... Hasta ahí las palabras de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Porque de El Atenimiento, como cada martes... Y aquí hoy en solidaridad con Gaza, ni muros ni aquí ni en Gaza, que evidentemente no siendo comparable, sí debe ser mencionable. Y así está siendo, así está siendo. Día ducentésimo, sexagésimo consecutivo, 260. Dos cositas más. Como he dicho antes, al empezar, la solidaridad son vasos comunicantes en direcciones desde donde estamos hacia otros movimientos y de otros hacia nosotros. Y en esa corriente solidaria me informan en este momento que la gente que está luchando por el saneamiento del mar menor, ya sabéis que la situación en la que se está, y lo que supone un poco matar la gallina de oro del turismo murciano, del turismo de la región, el día 5 de junio, van a tener una concentración ante San Esteban, que es el órgano donde está el gobierno regional, y piden que a las 8 de la noche, piden que estemos los que podamos con ellos. El día 5, concentración, es el día del medio ambiente, precisamente, el día 5 de junio, y es por, a las 8 de la tarde, en San Esteban, por la defensa del saneamiento del mar menor. Venga, muchas gracias. Bueno, pues en esta... Y termino, he dicho que eran dos apuntes, y termino con... Ese grupo que nos está ayudando y comparece aquí todos los días, y que es Murcia en bici, organiza unas marchas los jueves que se llama Masa Crítica, que defiende la bicicleta como medio de transporte. A pocas ciudades hay, como Murcia, en la que la bicicleta tenga más juego. Una ciudad llana, una ciudad donde no hay clientes geográficos que impidan el uso de la bicicleta, y sin embargo, no se apoya suficientemente, y todos los jueves hacen una marcha, también en bicicleta, que es parte de la glorieta. El jueves que viene, desde la glorieta harán un recorrido por la ciudad, que terminará en las vías. De manera que, podemos estar a las 8 y media, pero... A las 8, los últimos jueves del mes. A las 8 en la glorieta, pero digo, que puede ser cuestión de media hora, o tres cuartos de hora, que estaremos aquí, pero algunos vendremos con nuestra bici después de hacer ese recorrido. ¿Vale? Gracias, ya. Esta plaza de soterramiento ya se ha convertido, hacía tiempo, se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de la dignidad y la solidaridad. De ahí que se produzcan concentraciones diversas, así como reuniones y encuentros diferentes y anuncios de lo que pasa en Murcia. Muros no, ni aquí ni en gaza, muros no, ni aquí ni en gaza, muros no, ni aquí ni en gaza. No queremos muros, 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 no ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Vallesta, el muro en tus fuerzas! ¡Vallesta, el muro en tus fuerzas! ¡Vallesta, el muro en tus fuerzas! ¡En el muro dentro! ¡Miente, miente, miente! ¡Miente, miente, miente! ¡Y el consejero es un embustero! ¡Y siempre adelante y un paso atrás! ¡Eso aterramiento lo vamos a lograr! ¡Y siempre adelante y un paso atrás! ¡Y esa herramienta lo vamos a lograr! Gracias. 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 Pues mañana a las 7 de la mañana a miércoles a las 7 de la tarde en la estación del Carmen vuelve a haber, bueno, hay una concentración por la mejora de los cercanías de Murcia. Bueno, tendríamos que asistir todos porque, vamos, que están en un deterioro que, como están últimamente denunciando tanto usuarios como otros colectivos, que hay que invertir un poquito más en lo que se está utilizando porque lo utilizan millones de personas. Mañana miércoles a las 7 de la tarde en la estación de tren del Carmen. Pues muchas gracias, Mena. Bueno, pues sí, como ha dicho Meme, mañana miércoles 30 de mayo, una manifestación. Se sale desde la estación a las 7 de la tarde. Lo organiza el comité de RENFE y de ADIF. Y te esperamos. Mañana a las 7 de la tarde desde la estación por un ferrocarril digno. Y aquí estamos ya en la noche 276 días seguidos. La noche 270 de protestas. Esto es Murcia. Estamos en Murcia. Estamos en Murcia, sí. Estamos en Murcia porque están construyendo un muro. Un muro que va a partir la ciudad de Murcia en dos. Y los vecinos llevan ya 260 noches saliendo a la calle en contra del muro. Ese muro es consecuencia de la llegada del AVE en superficie. Hay una plataforma, la plataforma por el soterramiento de las vías del tren en Murcia. Lleva casi 30 años luchando por el soterramiento. Pues la respuesta a la pregunta esta de si no se va a soterrar, que por qué estamos aquí, os la va a responder en unos momentos Cecilio Cea. Gracias. Otro ajuste. Buenas noches Me comentaba Dani Que me estaba ahora ayudando la cámara Que está preguntando Que qué hicimos aquí Si se estaba soterrando Es evidente que no se está soterrando Lo que se está construyendo es una pasarela Que la podéis ver ahí Ese monstruo metálico Que tenemos ahí enfrente Todo ese monstruo metálico Bueno, en realidad hay que subir por aquí Luego por ahí Así Subir, luego zigzag Entonces No están soterrando Absolutamente nada Cero De hecho han cortado un paso a nivel Es decir Los agujeros se hacen por abajo No por arriba Aquí lo típico es Pues como en Valladolid La excusa de Primero el tren por arriba Y luego tiramos todo Y se hace por abajo Claro, en Valladolid Llevan más de 10 años sin trenes Por de abajo Llevan la ciudad partida En Granada le dijeron que 6 meses Y llevan 3 años sin trenes Ahí sí Sin trenes Solamente hay un tren que va de Granada a Almería Pero le costaron el tráfico ferroviario Claro, en una ciudad Con tantísima corrupción Como en Murcia Es la región Puedo buscar la fuente No sé, era el Instituto de Geopolítica Francés Que decía que la región de Murcia Era la región de España Que más corrupción tenía En los ayuntamientos Con un 60% ¿No? De ayuntamientos afectados Por casos de corrupción Entonces claro Comprende que la gente aquí No se fíe No, no se fíe La, sí, sí La pasarela está cerrada Está absolutamente cerrada Eso no ha cambiado nada En absolutamente nada ha cambiado De la pasarela Bueno Mirar Mirarlo Para quien no lo haya visto O sea, es que esta pasarela Está construida Sobre acequias Abajo está hueco Es decir Si un día dijeran Que aquí se ha producido Un socavó A la gente de aquí No se sorprenderían Dirían si debajo hay una acequia ¿A quién se le ocurre Construir encima? ¿No es? Mirar Estos son los cimientos De la pasarela ¿Qué te crees que En estos cimientos aquí Puede sujetar Este monstruo metálico? Y por aquí se supone Que tienen que subir La gente Cientos de escalones Escalones a más estrechos No, no Cubierto nada Aquí no hay nada cubierto Aquí Cuando llega la temperatura Que básicamente son ya Temperaturas altas Pues a pasar calor Y prueba tú A agarrarte Al metal ¿Sabes? Prueba tú A agarrarte A ese metal Ardiendo Quien es de Murcia Pues lo sabe Sabe lo que es sufrir El calor Aquí en Murcia A partir de junio Difícilmente se hace vida En la calle Entre la Una y media A las cinco de la tarde Es muy difícil Es un desierto Y cuando llega ya a julio Que hay vacaciones escolares Que muchas personas Se van Con los menores A las playas A sus casas O las alquilan Generalmente Suena haber todavía Personas que Mantienen una segunda Residencia En la playa Pues Murcia Es un desierto Es un desierto De hecho En algunas zonas De la ciudad Era tradición Digamos Que se produjese Robos A plena luz del día ¿No? Porque La misma gente Que robaba Incluso las víctimas Decían que era Como Robar por la noche Pero a plena luz del día Robar por la noche Pero a plena luz del día ¿No? Bueno Pues aquí tenéis la estampa ¿Eh? Diez policías Así He contado Más o menos Pero bueno Al menos Todavía estamos En la hora Que hay más gente Que agentes ¿Eh? Todavía quedan más Gentes Que agentes Entonces en Murcia No se está sudorando En Murcia Lo que están haciendo Es Partir la ciudad En dos Y claro Aquí lo que se juega Y yo creo que Es comprensible ¿No? Yo creo que tú Lo puedes comprender fácilmente Lo que se juega es A que Si la gente lucha Malo Y si no lucha Peor Porque se la acaba Criminalizando Por no haber luchado ¿No? Entonces es un juego Donde parece que la gente Tiene la de perder O perder Perder o perder Bueno Veo que se está conectando Mucha gente hoy también Por primera vez Y una pregunta habitual Que me hacen Es por qué Salen corazones Tocando la pantalla Muestras apoyo A lo que estás viendo ¿No? Te gusta Lo que se está diciendo Lo que se está mostrando Y entonces Tocando la pantalla En cualquier lugar Y si Y cada persona Tiene asignado Un corazón de un color Cada vez que entra Se le asigna un color Y si Varias personas Dan corazones Pues Se producen varios colores Y ¿Para qué sirven? Sirven sobre todo Para que la Retransmisión Periscope La destaque Y entonces Pues Se pueda convertir En tendencia Y Llegar a A más gente Dicho eso Saludos a Nuria Nuria Antes estaba hablando Joaquín Y no te saludé Nuria Madre mía Gente mira Nuria A veces se me caen Las lágrimas ¿Sabes? Porque Haría falta Gente del norte Aquí ¿Sabes? Espérate Que ahora tenemos Aquí un conflicto Tenemos dos Nuria V de Arta Nuria San V de Arta Nuria también Pero claro Es que tenemos Dos guerrilleras Una más norte Que otra Pero vamos Que me sirve También para ti Nuria de Madrid Y lo digo Sí Y lo digo Porque Aquí en Murcia Somos cabezones Somos cabezones Y testarudos Y eso nos viene bien Para seguir todos los días En la calle Pero también Somos testarudos Para hacer más cosas Que se podrían hacer Y no las hacemos ¿Sabes? Y se están proponiendo Muchas soluciones Hasta que la idea Hasta que la idea Hasta que la idea Llega a hacerse Pueden pasar meses V de Arta V de Arta Son muchos días Son muchos días También es muy importante Tener claro Que cuando uno está aquí dentro Está metido en una burbuja Y entonces Hay que contar Con la perspectiva De la gente que está afuera Hay que contar Con la perspectiva De la gente que está afuera Es muy importante eso Entonces Llega un momento Que al final Te metes en una burbuja Y Y hasta Se te olvida Que uno está aquí Para que no haya muro ¿No? Porque esto al final Pues es algo más Que unas protestas Es ya un movimiento Es un movimiento Es un movimiento Es una gran familia Es una familia De familia Entonces A veces Se hace más Ese Roce familiar Que la propia Lucha en sí Pero bueno Eso también hace Que se mantenga la lucha Pero sí Hay que hacer Más cosas Y todas las sugerencias Son buenas Todas las sugerencias Y yo os digo una cosa Si mostráis vuestra impotencia También genial Porque Eso también A veces Nos hace aquí Espabilarnos Más aún Si escribís un tweet Diciendo Si es que tenéis que hacer esto Puñetas Pero llevamos diciendo meses Genial También No todas las personas Son autocríticas Pero basta con que Lo seamos alguna Para que Alguna lo haga Y viene estupendo También Contad que os pareció La radio La radio de ayer Y que será cada lunes Mientras tanto Vamos a comentar aquí Con Paco Paco Y mientras A ver Que os pareció La radio Radio Vías A ver que os pareció La radio en directo Que se puede También descargar En podcast Núria dice que muy bien Destacar que fue lo que más gustó Lo que menos gustó Porque bueno A fin y al cabo Fue algo muy improvisado La semana que viene Ya será de una manera Diferente ¿No? Porque no por hacerse más planificado Tiene por qué ser mejor ¿No? Lo importante es Que era Llegar Gente Que llegaba A la gente Pues ahora leo Vuestros comentarios Aquí Paco 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 Es una calle en la que confluye todos los movimientos sociales y, verdaderamente, pues ayer quería havertelo comunicado y hacerlo visible a través de los medios, los medios, Cecilio. Y hoy en la prensa ha salido un comentario de eso también, que dice, las limpiadoras de Limás empiezan 10 días de huelga para recuperar el 16% de su sueldo. Los trabajadores pretenden con este parón presionar al gobierno autonómico para llegar al salario previo a la crisis. Los 226 limpiadores de las instalaciones del Instituto Murciano de Acción Social y más inician hoy una huelga de 10 días para presionar al gobierno autonómico en su intento de recuperar el 16,5% del salario y la jornada laboral que les recortó en el 2013. Según fuentes sindicales, en conjunto son más de 255 los limpiadores de locales de la Administración, pero solo han convocado a huelga los de las concesionarias que tiene el lote de Limás, Ferrovial Servicio. El comité de Empresa, en el que están representados UGT, USO, Comisión Obrera, UPL y GTI, sigue manteniendo contacto con la Administración regional y las adjudicatarias de los lotes restantes, STV, Gestión, Limpieza, Encarnación y Lirola, para tratar de negociar una salida que evite que los 200 trabajadores que de ellas dependen adopten también medidas de presión similares. En general denuncia que se asumió una mayor carga de trabajo porque la tarea que debían de realizar era la misma que antes de recorte. Leo esto porque verdaderamente no somos conscientes, yo no soy consciente de lo que estoy leyendo, pero sí que se hacen visibles unas reivindicaciones que por un lado y por otro me han llegado a mí. Y que menos que las vías, que se hacen visibles estos movimientos sociales que salen en las calles y nos buscan y nos hermanamos para juntar entre todas nuestras fuerzas. Las calles nos unen. Y lo de la radio, pues obviamente fue una sorpresa. El ayer, el que normalmente aquí los corros se hacen de 5 en 5, 3 y 3, o sea, hacemos corricos y hablamos de nuestras cosas, aparte de las vías. Pero la radio y Cecilio nos unió, hicimos nuevamente lo que me gusta a mí decir, una agora, hicimos un parlamento, una asamblea en que había un semicírculo y los compañeros de la radio hablando. Y ella estaba bonito porque estábamos todos más pendientes de lo que nos interesaba a todos. Allí todo el mundo podía participar y esperemos que continúe, porque se está hablando de la radio, se está hablando de Cecilio, se está hablando de los medios. Paco, pues yo aquí además quisiera añadir lo siguiente. Igual que tú has leído un texto, ya sea para la radio o ya sea para los momentos de Periscope, si alguna persona en Murcia quiere decir algo, que envíe un mensaje de audio a alguna persona que venga a la vía, a las vías aquí, a esta plaza de soterramiento, y que esa persona se me acerque a mí y me diga, mira, tengo este mensaje de audio que quiero que se escuche en directo, en la retransmisión de hoy, en YouTube, en Periscope y en Facebook. Y entonces, de esa forma, se puede dar voz a la gente que, de alguna manera, no puede venir aquí porque no es fácil. Entonces, que hagamos un gran equipo, al fin y al cabo la gente somos los medios. Entonces, toda la gente que venga aquí a las vías, somos los reporteros, y al final traéis la crónica directamente de sus propios protagonistas, porque esto es la realidad contada por sus propios protagonistas, y la mostramos en Periscope, YouTube y en Facebook. ¿Te parece buena idea recibir mensajes de audio? Por supuesto, y es más, yo a esta noticia que la haré en Facebook, pues le escribí que se acercaran a las vías, que aquí estábamos abiertos para escucharle, y que teníamos asecilio y teníamos los medios para si podía ser, transmitirlo y comunicarlo, que acabas de decir tú mismo, asecilio, las mismas palabras que yo. Y estamos ahí, bueno, mañana tenemos, lo habrá dicho Cecilio, pero volvemos a repetir que a las 11 de la mañana vendrá la sexta, creo que en concreto es para agravar la movilidad, o hacer el día de mañana visible que es inviable la pasarela esta, este puente, esta catapulta, esta escalera a un sinfín del infierno, no es para nosotros, no es para los ciudadanos. Entonces vendrá mañana a la sexta, supuesto que a las 7, nuestros medios no son capaces de transmitir verdaderamente nuestras inquietudes, pues vendrá nuevamente a mostrar, igual que Cecilio, igual que la radio, igual que otros compañeros, a ser nuestro portavoce. ¿Y sabes para qué programa están preparando? Porque parece ser que es algo relacionado con la movilidad, con la accesibilidad de las ciudades. La verdad, esta información que recibimos, no lo sé, simplemente hoy es algo, y si puede estar, venir. Es decir, no preocuparos, ¿por qué? Porque es la calle la que va a escucharos. La calle la que va a venir, va a ir a la cárcel, y seréis los primeros informados de qué se trata el tema. En la sexta, la que viene, creo que va a venir, va a estar todo el día, y mañana tenemos esa oportunidad de transmitir nuestras inquietudes, y luego iremos a una manifestación de Renfe, de trabajadores de Renfe. ¿Manifestación? Eso es que habrá personas que se podrán generar cierta confusión. La manifestación no es convocada por la plataforma, por los atendimientos, no es convocada por los vecinos, es convocada por los propios trabajadores, empleados de Renfe. No, no es el tema exactamente que es, pero se parece ser que los mismos trabajadores de Renfe, a la cual nos sumamos, los últimos, pero con fuerza. Hay un cartel por ahí, se puede comprobar, vamos a verlo. Ahí está, en la esquina, en la esquina está el cartel, donde dicen quiénes convocan, vamos a comprobarlo. Mirad. Comité Renfe, operadora Adif, es quien lo convoca. Reivindicamos las inversiones en las redes convencionales de cercanías, media distancia, larga distancia, que discurren por la región de Murcia, junto con sus infraestructuras. Perdemos pasajeros cada año, dada la precariedad de los servicios prestados, en la que nos encontramos por falta de inversión, con trenes de más de 30 años de funcionamiento. Nuestro sistema, actual, lento, viejo e impuntual. Es el momento de que apoyes un transporte público y de garantías. Y aquí indica que la manifestación está registrada en la delegación del Gobierno por Comité Renfe, operadora Adif. Miércoles 30 de mayo, por un ferrocarril digno. Y sale, sale desde la estación del Carmen, desde la puerta de la estación, bueno, de la única estación que hay, de tren, la estación del Carmen. Rafaela, buenas noches, ¿qué es? Ahí está mi manico, comiendo pipa. Muy bien. Ahí está. Me voy para Cantabria mañana noche. ¿Qué dices? ¿Ah, sí? Hasta el domingo. ¿Te vas a Cantabria? Sí. Descansa y vente recuperada de ánimo, de fuerza, de todo. Rafaela, te necesitamos aquí. Mañana por la mañana estoy aquí. Ah, mañana por la mañana sí, pero ¿cuándo te vas para Cantabria? Mañana noche, a las 10. O sea que apura hasta el último momento. Oye, pues saluda a la gente de Cantabria, que también hay gente de Cantabria aquí, mira. Mi, te está diciendo hola Rafaela. Hola. Espérate, 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 sí, ponte en este lado. Así ve los comentarios. Espera, espera, me vamos a quitar un poquito de luz, que a mí me voy a poder ver los comentarios. Espérate, mírate, mira, espérate, no, no, quédate ahí, ahí tenemos a Rafaela. Y le podéis escribir que ella va a ir leyendo los comentarios. Hola, hola, guapísima. Y me, desde Osona, en Barcelona, y bueno, Rafaela es una de las que está aquí prácticamente desde los primeros días, ¿eh? Con toda su familia, con su sobrina Ángela, su sobrina, nieta Claudia, y luego también viene su sobrino Enrique. Todo. Todo, viene aquí la familia. Todo, viene con toda la familia completa. Soy muy grande, te está diciendo a mí. Soy muy grande. Y bueno, en Cantabria también hay una persona que, al menos una, hay varias, pero sí de una que se conecta también bastante a menudo, y que nos manda apoyo, que está intentando a ver si Miguel Ángel Revilla un día nos menciona, ¿sabes? Si te re tropezas por la calle, tú le dices, le cambias, le cambias pipas por anchoas, ¿eh? Él no da anchoas, pues tú le das pipas. Es el que tiene que venir aquí. No podéis... Tú le das pipas. No podéis... Llévate, si va a Cantabria, llévate por ser pipas, ¿eh? Pero pipas de las vías. Le dices, estas, cuando tengáis que reivindicar algo, hay que sacarlas a la calle. Hay que sacarlas pipas a la calle. A comer pipas, todo el mundo. Pero bueno, adviérteles que si las comen de manera desafiante, las pueden multar. Pues ahora no, y mira lo que dijo el cabrón de... De lo oíste. Viste la entrevista que él dijo. Que él no tenía nada que ver, es que era la policía los que multaban. Que él no tenía nada que ver con las pipas, hijo de puta. Pues cuando estuve allí, que no me dejaban pasar para aquel lado, la policía. Que si pasaba para aquel lado, para este, no podía pasar. Digo, hijos de puta. Que yo no puedo pasar, que estoy aquí en mi casa, pasar para un lado o para otro. ¿Por qué? Tenía que ir, escortar con la policía y cinco. Hombre, esto de que vamos, es que estamos en un país... Es que estamos en tiempo de Franco, que no se podía hablar ni nada. Anda, que le den por culo a todos. Hay que subir a su madre, a su abuela, a sus nietos, a la pasarela. Mañana. Que no, Rafaela, yo creo que... Mira, ole, te están diciendo que... Triunfa, Rafaela, triunfa. Rafaela habla claro, ella no anda con rodeo. Ah, no, hijo de puta, todo el tajo sinvergüenza que hay aquí en este país. Sin pum. Sin pum, cada pum. Jordi, Jordi, luego se ha perdido aquí a Rafaela habla donde dice... Me dice, más claro, el agua, sí. Y no es la del río segura. No, no, la del río segura. Sí. Venga, Rafaela. Bueno. Bueno, a ver, hay que comprender también a la gente que se tiene que desahogar, ¿no? No vamos a estar... No vamos a estar... Indignados, susurrando. Pues yo la comprendo. Ella es una persona muy educada. Que se desahoga también, es lógicamente, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues mirad, aquí tenemos a este lado las gentes. Sí, con la... Y un toque en la pantalla... Y los agentes. Las gentes. Y aquí, junto a la pasarela y las vías... Los agentes. Bueno, a lo mejor decir que faltaba. Es que estaban ahí, ¿eh? No faltan, no. Bueno, Jesús, sí. Jesús ve la cámara. A mí... Eso lo descubrí el día 111. Ve la cámara y el foco puesto y se pone delante. Es tremendo, sí. Pero tardé ciento y pico días, ¿eh? En descubrirlo. Y en cambio, la gente... Ve la pantalla y se pone... Detrás para ver lo que pasa en la pantalla. En vez de ponerse delante. Sí, sí. Pero él no es... Él se pone... El amigo decía, espérate, espérate, espérate. Mi chico es para todos. Petonet, petonet, mi. Mareluz, a ver. Buenamí. Te enfocamos, mira. No, no me enfoces. Venga, ¿qué? Buenamí. ¿Cómo es? Buenamí. No. Bueno, mí está por ahí, pero no. Bona. Bona. Nit. Buenamí. Bona, bona. Bona, nit. No, bona. Bona. Nit. 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 Es murciano. Buenamí. Buenas noches a todos. Ahí está, a tutón. Tutón, a tots. A todos. Una abrazada. Una abrazada. Mira, mira, abrazada es una palabra que me gusta a mí, pero es que es como un abrazo a la brasa, ¿sabes? Es como un abrazo cálido. Es un abrazo... Pues no sé quién está colocado conmigo, que me da todas las noches buenas noches. Ánimo, Marilo. Claro, porque la gente... Una abrazada. Bueno, me vais a echar mucho de menos ahora, voy a estar unos días sin venir. ¿También? ¿También te vas por ahí tú? También, el fin de semana. Fijo, vamos a ver quién va a venir por aquí estos días. No, mañana y el jueves y el viernes vengo. Para ayudarte a grabar. Claro, por supuesto, ¿eh? Además, te he hecho una mano, coño, lo que sea. Sí, sí, y un día tenemos que hacer una grabación multicámara, ¿eh? En una ocasión, vamos a ver cómo, vamos a hacer una grabación multicámara. ¿Los dos? Dos, tres personas, sí. Con cámaras en diferentes lugares y cambiando de un lugar a otro. Yo me traigo mi palo wifi. ¿El palo selfie? Sí. Aquí la gente somos los medios, los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Si no, se lo digan ahí también a Marelu, se lo digan a Juan Vicente, que lo tenemos ahí, ¿eh? A Juan Vicente. Buena nit. Hola. Vizca Cataluña. Muy bien. Collons. Sí, esa palabra sí que... Mi madre es que era valenciana. ¿Ah, sí? Luego, a mí, algunas palabras, es que dices collons y suena diferente, suena hasta... Más amable. Más amable. Más amable, suena así, suena más suave, ¿no? O sea, no más amable. Mira, ahí Nuria, que está conectada. Ay, bueno, oye, Juan Vicente, tú has publicado un artículo sobre el ave que mata aves, ¿no? Correcto. Esta mañana lo has publicado. Cuéntanos, cuéntanos. Pues, a modo de resumen, se puede decir que el muro que están haciendo, el famoso muro que están haciendo, que está constituido por una parte inferior de unas planchas de hormigón y luego por la parte superior de dos planchas de un material que es el metacrilato, que es transparente, pues la suma de esas tres piezas son cinco metros de alto. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando colocan ese metacrilato transparente, la bifauna de la zona, en sus desplazamientos, no se lo esperan, es totalmente transparente, chocan, impactan y se matan, se estrellan. Y bueno, yo personalmente ya he denunciado la muerte de muchos pájaros y entre ellos una rapaz que está protegida, un halcón común, ¿vale? Que vinieron los de medio ambiente a llevárselo. Esos muros están puestos, pues mínimo, mínimo ocho meses, esos metacrilatos transparentes. Bueno, pues hay unas ordenanzas, unas normas, unas leyes, digamos, técnicas, que es que esos metacrilatos deben de llevar unas franjas naranjas, para que las aves no se estrellen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo desde el primer momento en que se le colocó? ¿Por qué no se trajeron ya hechas esas planchas con esas señalizaciones naranjas para evitar esos estrellamientos y esas muertes? No lo sé. Es una dejadez tremenda, ¿no? Ocho o nueve meses, las pantallas ahí puestas, y yo creo que cientos de aves ya muertas. Cosas que no se entienden. Eso es lo que trato de decir en el artículo. Tú fíjate, aquí, la gente ocupándose de los animales, y los políticos corruptos no se ocupan ni de la gente. Pero es que está llevando ocho o nueve meses, pero hay casos como los de la innovadora, la salida de la autovía, hay casos como las que están puestas en el palmar, en la zona de la autovía, que son transparentes también, y están cayendo mucha bifauna. Eso me lo dicen a mí los de medio ambiente. Comenta que es donde lo voy a leer. Mira, el Twitter de Juanvi, la cuenta es Juan Vicente-67. Yo no me la sé, él sí. Juan Vicente-67. Y luego también puedo buscarlo, el Twitter donde lo haya publicado, y le hago un RT. No, ya debe estar ya en Twitter, ¿eh? Ya está. Juan, mira, sujeta un momento el micro. Sí, dime lo que lo hago yo. No, lo que quiero es... Sí, no te preocupes. Vamos a poner el nombre tuyo. Sí. El usuario de Juan Vicente es este. A ver si vale para algo. Gracias. Venga, Pedro. Voy a compartirlo. Juan Vicente. Guión bajo 67. Ahí lo tenéis. Si buscas en Twitter, Juan Vicente guión bajo 67, ahí puedes ver el artículo que... ¿Qué es el diario La Opinión? La Opinión. La Opinión. ¿El diario La Opinión? Tribuna Alta. ¿Tribuna Alta? ¿Qué es Tribuna Alta? Una sección. Sí. En el periódico. Pero que los vecinos pueden enviarle las cartas o... ¿O no es un apartado libre? Eso es que me lo ha llevado un miembro de la plataforma. Vale, vale. Pero dice que no es tipo... No. Una tribuna libre, cosas así. Vale. Bueno, pero... Bueno, eh... La opinión tiene el artículo, nosotros tenemos al opinador. Por supuesto, por supuesto. Porque aquí la gente somos los medios. Correcto. Y tú eres un medio que estás en medio, siempre. Siempre en medio. Siempre en medio. Dando por saco. Eh, porque vamos... Mira, arquitecto. Bueno, no, 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 vamos a... No, no, no. Mi vida no le interesa, escúchame una cosa. Sí, no vaya a ser que luego un día te pillen, habiendo cogido cremas para pájaros en una pajarería, ¿sabes? En una cámara oculta. No, que yo sea opinión, eso da igual. No, pero quiero decir que eres un tipo polifacético. Sí, eso sí. ¿Sabes? Me gusta hacerles dos. Escúchame. Y eso es importante que la gente lo sepa. Yo creo que es un buen momento ahora para aprovechar y decirle a los televidentes... Sí, sí. Escuchantes, además, porque prestas mucha atención. El televidente, escuchantes, de que el lunes van a haber muchas sorpresas en Radio Vías, ¿no? Sí, de luego. ¿O no? Bastante. ¿Vamos, avanzamos algo o no? A ver, y di una que yo no sepa y así también me sorprende a mí, venga. Lo que voy a decir no lo sabe Cecilio, ¿eh? Vamos a ver. Así que esto que no valga. Puede cambiar el programa. Vamos a tener... Ya tenemos dos secciones. Una que va a ser un noticiero de 15 minutos, donde... Pero con, con, con humor. En plan Buenafuente, Wyoming, ¿correcto? Ahí vamos a explicar todas las noticias referentes a las vías durante la semana anterior. Cada lunes haremos un resumen con esa noticia en plan de humor. Tiremos la noticia de manera seria y le meteremos ese humor, ¿no? Y lo va a presentar Full, nuestro querido y amigo Full, ¿vale? Uno de los grandes vía Kingo. Y luego vamos a tener otra sección de... Cuéntanos tu vida, tu vía, ¿no? Que va a ser un personaje de aquí de las vías, ¿vale? Cada semana que nos cuente su historia, su vivir en las vías, su experiencia que ha tenido en las vías. Este lunes creo que va a ser el señor Juan. ¿Sabéis quién es Juan, no? Juan... Juan es mítico. Es mítico. Mítico. Pues nos va a contar sus aventuras y desventuras. 82 años y... Y nos va a decir cómo era esto antes. En fin, cosas muy interesantes. Presentado por una locutora que tiene experiencia en radio y televisión, ¿vale? Fini. Fini. Fini Mejina. Fini Mejina. ¿Vale? ¿Te parece correcto? Me parece muy correcto. Vale, pues ya tenemos dos secciones. La gente somos los medios y así la gente locutamos, la gente participamos, la gente colaboramos, todo. Y vamos a meter música ya a nuestra emisora. En fin, estamos de prueba. Disculpar nuestros errores y nuestras... Todos los medios comienzan con una fase de prueba. Correcto. Y nos quedarían cuatro secciones más que estamos ahí completando. Creo que Cecilio tiene ya alguna pensada. Sí, yo a mí me gustaría también el tener audios de la gente que nos los envíen, por ejemplo, a un WhatsApp, a un Telegram, y entonces esos audios se intercalan durante la retransmisión o bien se dedican... O una sección dedicada a eso. Sí, porque al final la gente, informamos a la gente, pero los que venimos aquí vivimos en una burbuja y ya no nos enteramos tampoco de lo que pasa en el otro lado. Porque seguramente, como por ejemplo hoy Paco, que decía que las limpiadoras de la escuela pública, creo que es, están iniciando una huelga de diez días. Entonces, si esas personas no pueden venir a las vías, no pueden estar ese día en directo, sí pueden enviar un audio y ese audio aquí lo compartimos. Cada vez que alguna persona quiera colaborar, pues quiera tenerlo, lo envíe. Si lo he entendido bien, diremos una dirección para que nos manden ese audio, que pueden ser quejas, pueden ser lo que quiera la gente. Incluso, fíjate, yo lo que antes comentando con Paco, Paco Escarnicero, es, si la gente somos los medios, ¿qué? Vale. ¿Pomoque? Sí, sí, me están diciendo la gente, la gente que me va a recoger, me dice, te espero en tal sitio, luego, te espero en tal otro. Venga. Venga, acompáñale Jesús. Luego veía a mis hermanos así, mandando besos a la gente, digo, ¿qué está pasando, no? Decía, que si la gente somos los medios, tampoco hace falta que haya un teléfono en concreto al que enviar el mensaje, sino que cualquier persona es redactora. Cualquier persona de las vías es redactora. Entonces, luego, eso sí, luego esas personas pueden tener, a su vez, un número, un poco para canalizarlo todo. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero, 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 pero una persona, imagínate. Es inclusivo, no es exclusivo. Pero una, imagínate, Cecilio, una persona que esté en San Andrés, por ejemplo. Y no nos conoce a nadie, ¿no? Sí, no, 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 nos conoce, nos sigue. ¿Dónde nos puede verter esa pregunta? Por ejemplo, mañana por la mañana se le ocurre, oye, voy a hacerle a Radio Vía la pregunta. Ahí lo que vamos a habilitar es un número, un número de teléfono. Pero además de eso, además de que haya un número de teléfono, si una persona se lo comenta a alguien de las vías y alguien de las vías nos dice, mira, tengo un audio en mi WhatsApp, solo que esta persona no ha llamado al teléfono del programa, del podcast, no pasa nada. Si tú tienes el audio, el audio se pone. Dice que es algo inclusivo, es decir, no importa el origen del audio, siempre y cuando alguien nos traiga un audio, o bien directamente a un número que podamos facilitar, o bien porque ya, como se sabe que la gente que viene aquí, esto es un punto de solidaridad, un punto de dignidad. Entonces, que se genere en Murcia ese halo de, oye, tú que vas a las vías, por favor, te envío un mensaje de voz el lunes que lo ponga. Y entonces, antes del programa, podemos hacer esa selección de audios. Para ponerlo. Genial. Una sección con audio, con quejas de los vecinos, o no quejas, o sugerencias. De todo, de situaciones sociales que pase. De situaciones sociales. Correcto. Hay muchas luchas, hay muchas realidades. O sea, yo he pasado varios días enfrente del Palacio San Esteban y siempre hay algo. Y dices, es que no me entero, un pijo de nada. Y siempre hay algo. Es verdad, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Siempre hay algo. Entonces, siento vergüenza. Porque digo, ¿qué hago yo para no enterarme? ¿Dónde pongo yo la atención que no lo estoy poniendo? Pues mira, Cecilio. Y siento vergüenza mía. A colación de lo que acabas de decir, hay un chat, hay un WhatsApp, donde constantemente están mandando carteles, póster de las cosas que hay, de las manifestaciones, de las charlas, que yo, a ver si lo localizo y os lo paso. Pues sí. Porque el que quiera estar informado, ahí va a estar informado, pero continuamente. Lo que pasa es que, claro, es un chat cada segundo. Bueno, pero es una manera de tener ahí también la información. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que hay tantas cosas, tantas cosas, que es imposible atenderlas a todas. Es imposible. No, pero aquí el asunto está que el asunto sería bonito, pero es difícil. Y es que si aquí consiguiéramos, primero nosotros, y luego, en base a nuestro ejemplo, otras personas, si consiguiéramos que la atención la gestionáramos, como se supone que las personas gestionan el dinero, que si se le cae una moneda al suelo la recoge, ¿sabes? Si la atención le prestamos también suficiente atención a la misma para saber dónde la estamos colocando, llegaría un momento en el que sí que sería fácil recoger lo suficiente e informarse. El problema está en que estamos sometidos a tantísimos mensajes durante todo el día que luego, cuando nos vemos la realidad, ya estamos saturados, ¿sabes? Es como si un vaso lo llenas de mierda, cuando le vas a echar el agua para beber, eso no hay quien se lo coma, ¿sabes? Entonces, nosotros deberíamos tener claro de que no queremos echar mierda al vaso, pero sin embargo parece como que hay una sensación de que si no vemos la televisión vamos a estar... Despasados. Mira, os voy a contar algo, informativos Telecinco, informativos Telecinco, ¿eh? Bueno, vamos a ver que... espero no confundirme de noticia, había una noticia, así, había una noticia, el de las tres, el de las tres, se puede ver en la web, luego os desconectáis, ¿eh? Ahora compartimos el perisco, ya veréis, es... mira, informativos Telecinco, de las tres, tres y treinta y tres minutos aproximadamente, por si no queréis ver todo el informativo, que es una puñeta, están hablando de una persona que ha muerto electrocutada en su casa, en una ducha, se estaba duchando y ha muerto electrocutada, ¿no? Porque el sistema... Pensaban que era un infarto al principio... Vale, le han dedicado un tiempo relativo mínimo, pero algo, pero bueno, suficiente, anteriormente le llegaron muchísimo tiempo a la masacre, bueno, de gracia en este caso, de Tui, que se han quedado más de 25 familias sin vivienda por una explosión al lado de una persona que tenía una... pero técnica o algo así, ¿no? Bueno, a lo que voy, noticia siguiente, noticia siguiente a la de la ducha, me puedo equivocar y que sea de la de Tui, ¿eh? Pero noticia siguiente a la de la muerte de una persona, pero siguiente, pero sin cambiar una cabra muestra... una cabra hace... causa el caos en las calles de no sé dónde. Pasan de la muerte de una persona que le dedicaron nada y el reportaje de la cabra... Ojo, bastante tiempo, claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando te ponen una noticia, que cuando tu cuerpo está empatizando, te desconectan las emociones y te ponen automáticamente una noticia para que te partas de risa, te están deshabilitando, te están desconectando de la emoción, te están deshumanizando, ¿me explico? Perfectamente. Es como si tú pasas, como si no sé, es como si hubiese funeraria discoteca, y entonces tienes la mitad de la sala funeraria y la otra mitad discoteca, que ojo, si lo hiciera igual triunfaba, pero... porque también vaya casos que se forman ahí, falta de respeto que hay, pero quitando eso, sí, igual no es muy buen ejemplo, ¿eh? Pero, entonces, ver los informativos, si prestamos un poco de atención, nos daremos cuenta que, primero, no nos informan tanto, y segundo, nos hace que trivialicemos la realidad, que la banalicemos, que le quitemos importancia. Salen los de Murcia, mira, pues ya está, los del soterramiento. Ha muerto una mujer, que no ha muerto, la han asesinado, pues, hala, pues, otra más, qué mala suerte. Y luego, que hay bote en pasapalabra, ¿sabes? Entonces, yo lo que digo es que si aquí nosotros nos dedicamos a no estar tan sometidos a los mensajes externos, seguramente los mensajes de ese grupo de WhatsApp no nos agobiarán tanto, y si luego los filtramos, a la gente ya le hacemos una especie de curación de contenido, le filtramos lo que es necesario, y si las personas que nos están viendo no vienen ya saturadas, porque hasta ahora ya pueden venir saturadas, pues, seguramente, también se van a enterar un poco más. Y claro, y luego será también nuestra responsabilidad no pasar de noticias tristes a noticias de cachondeo y hacer al final la del telediario, porque uno al final también se concentra tanto en lo que está haciendo que acaba por banalizarlo. Entonces, ahí también es importante mostrar la empatía y hacer sus pausas. No hacer pausas de... Mira, hasta mañana, fin de mal. No hacer esas pausas de telediario. Pero yo insisto en que una de las cosas que a mí me gustaría es que aprendiéramos, yo también, a gestionar nuestra atención. Que nos roben el dinero, que nos roben la salud, pero que no nos roben la atención. No les permitamos que nos roben la atención. Y nos la roban porque la ponemos fácilmente para que nos la roben. Nos la roban por eso. Hoy, saludos, presidente, creo que es presidente de Radio Televisión Española, que no me acuerdo si es el nombre de José Antonio Sánchez, el tipo que ha dicho, ha dicho el tipo, sí, sí, estoy en los papeles de Abárcenas, sí, sí. Pero no estoy en otra clase de papeles, estoy en los de Abárcenas. Los trabajadores ya están pidiendo su dimisión, los trabajadores de Televisión Española. ¿Eh? Vamos. El tipo dice que la gente que protesta, el tipo dice que la gente que protesta en Televisión Española son minoritarios. Y hoy, la gente de Radio Televisión Española diciendo, pues, yo soy minoritaria, yo soy minoritario. Entonces, ojo, que igual que la gente de Televisión Española, que se lo agradecemos, están luchando por una Televisión Pública digna y fiable, nosotros también tenemos que seleccionar a qué le prestamos atención. Yo por eso, a mí, Juanvi, me asombra que hayan personas que se ven el perico entero y personas que luego lo ven algunas partes más de una vez. A mí me asombra porque yo digo, si yo tengo la atención justa para ponerme aquí a grabar y hablar, pero hay gente que lo ve y que se queda... Porque ve la verdad, ve la verdad y eso hoy día es complicado verlo en televisión, ¿sabes? Y eso es muy atractivo. Mira, un paréntesis, Sergio se nos va, Sergio de Costa Rica, que antes además dijo que leyó tu artículo y que le gustó mucho. Seguramente te sigue en Twitter o lo ha visto de alguien que lo haya retuiteado, que mucha gente de aquí lo ha hecho. Lo de hermano es literal, Juan, ¿no? Totalmente. Juan Mejina, ¿no? Juan Mejina. Maestro. Maestro, maestro acordeonista. Ahí está. Pues eso, que decías tú, nos vamos ya porque la policía se está yendo y ya nos vamos enseguida todos, mira. Sí, estaba por ahí, en Sumuki, está Ricardo y Juanjo. Y Pedro también está, pero creo que se ha marchado. Pues eso, que nos vamos a despedir y yo os agradezco vuestra atención, os agradezco vuestra atención. Es que Ricasco, Nuria, mira, Nuria ahí también todo el tiempo. Y oye, yo insisto, todas las propuestas que tengáis, todas las propuestas, por crítica que sea, ¿eh? De, hostia, Cecilio, esto no lo digas más, esto no lo hagas, o ¿por qué no hacéis esto? Interesante, ¿eh? Interesante hacerlo. Tenéis Twitter, todo. Facebook, dejarlo como prefiráis, ¿vale? Pero es muy importante, yo quiero, quiero feedback de gente que estáis fuera de aquí, que estáis mucho más allá del muro, mucho más lejos del muro. Porque, porque veis con una claridad que nosotros aquí no siempre lo vemos, ¿no? A veces hay que alejarse para mirar de cerca, y me parece muy importante eso. Yo estoy viendo muchas propuestas desde Bilbao, desde Barcelona, desde Madrid, Sevilla, y me parecen muy interesantes, ¿eh? El asunto de Cáceres también se me olvida, ¿no? Hay que gestionar todo eso, pero me lo recordáis, ¿eh? Pero es muy importante, porque esto, ya veis, llevamos 260 días y lo que queda, esto va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir, y esta lucha es una lucha no solamente para Murcia, esto es una lucha que va a servir para otras regiones, porque, claro, el mensaje ese de que la gente no lucha, con este paradigma, ese mantra se va a la puñeta, ¿me comprendes? Claro, la gente no puede decir, es que la gente está en su casa, no, no, la gente no está en su casa, toda no, toda no, ¿eh? Toda no. Entonces, es muy importante dar a conocer esto. Y también podemos hacer un audio, sí, sí, por supuesto, no lo he comentado, pero vamos a ver, ahora mismo, esto es de la gente, ¿vale? Entonces, enviáis, a ver si facilito algún número, alguna manera, si no, probablemente, corregidme si me equivoco, en el Facebook se pueden enviar mensajes de audio, ¿puede ser? No lo sé. O lo grabas con el móvil y se envía como archivo, eso seguramente sí, podría ser, pero vamos, lo vamos a intentar facilitar, y sí, se dice el nombre, el lugar y se pone el mensaje, claro que sí, es, yo, yo insisto que es muy importante mirar lo cercano, pero sabiendo hacia dónde caminas, ¿no? Uno cuando va caminando por la montaña, de vez en cuando se para, tapa el sol con la mano, situándola sobre los ojos, y mira hacia adelante, para ver el camino, entonces, eso no quita que luego se vuelva a mirar cerca, y cuando uno está dentro de algo, está condicionado, yo tengo cierta ventaja y desventaja, que es que a veces no me entero de las cosas que pasan aquí, esa es la ventaja, que va a ser aquí en estos barrios, y otras veces, al estar alejado de esta zona, pues tengo la perspectiva de lo que pasa en el otro lado de la ciudad, y me hace no estar del todo dentro de la burbuja, pero aún así, yo leo comentarios de mucha gente de fuera de Murcia, con una sensatez, que dices, claro, se nota, ¿no? Se nota. Es como que cada cual también hablamos un idioma, ¿no? Y entonces ese idioma lo comprendemos, hemos aprendido ese idioma. Entonces ese idioma no tiene que ser solamente unas palabras concretas, ¿no? Sino es que las mismas palabras, los mismos hechos, en diferentes lugares, tienen diferente significado. Por ejemplo, lo de la cacerolada es algo que en otros lugares, cuando se dice, se hace y funciona. Y aquí en Murcia dices eso, y todavía suena a, a lo mejor, a sacar las cacerolas y comer junto a la calle, ¿sabes? Es diferente. El concepto es diferente. Por eso muchas veces no se entiende, ¿no? Si esto funciona, ¿por qué allí no? Porque la imagen mental que tenemos aquí de una cacerolada no es la de, que se pueda ver, por ejemplo, en Barcelona. Y en cambio, pues es muy interesante y es muy útil, porque facilitar que la gente proteste en el lugar donde se encuentra, sin tener que venir a las vías, y eso es avisar también a todos los vecinos. Entonces, pues como ese tipo de iniciativas, hay otras que en otros lugares se ve, pues, pues no sé, es como tú te vas a ciertos lugares, pides pan con tomate y te ponen la rodaja del tomate encima. En Murcia y en Cataluña el tomate te lo restrega. Entonces, pides lo mismo, pero te lo dan diferente. Entonces, propuestas que tengas, si además las explicas, para que aquí las podamos comprender, pues viene mejor. Bueno, nos vamos a despedir, ya se está... Mira, vamos a mí, sí, sí, sí. Mira, aquí, Nieve me está aquí incitando a que muestra a Carmen. Es la Carmen, es la Carmen. Carmen. Carmen, viene así, tapada, luego nos van a... No, te tapas la cara, parece que te ocultas, que tienes... No tengo por qué ocultarme. Tienes una bomba ahí dentro. Gracias a Dios no tengo por qué ocultarme, ¿sabes por qué? Todo el mundo pasa y viene y va y ya está. Muchos besos a mi amiga María José y a las demás que conozca. Oye, esa frase me ha encantado, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo es? Y dice, mucho besos a María José y luego ha dicho... Y a todas las que conozca. No, pero otra vez. A todas las que conozca. Y con el gesto de la mano, ¿cómo lo ha hecho? A todas las que conozca, Dios, cariño. Y a todas las que conozca. A todas las que conozca. La broma, la broma son broma. No, no, pero ese gesto me ha encantado, ¿eh? O sea, hay que hacer un meme, hay que hacer un meme de... Un meme, una imagen, una imagen, un gui, con ese gesto tuyo. Y a toda la que conozca. Y a toda la que conozca, que a mí no me sale. Venga, Carmen. Grande, Carmen. Luchadora. Mira. Sí. Venga, a fin de más, Carmen. Sí. Mira, y Andrés también, se nos va para allá. La chica de oro. Sí, Andrés, sí. Qué bueno que... Pues oye, nos vamos a despedir. No sé si os habéis quedado con el gesto que ha hecho... que ha hecho antes Carmen, pero a mí es que me ha hecho gracia, ¿no? Tiene así, tiene mucho arte, ¿eh? Tiene mucho carisma. Buenas noches. Dice... Bueno, que se despide Loli. Y aquí te están saludando Andrés, que ya te tienen conocido también. Nuestra familia pericopera. Lejana. ¿Te tienen conocido? Bueno, aunque parezca que no, pero todavía hay policía, ¿eh? Parece que ya se va. Que tengamos que decir todos los días que hay esta presencia policial. Es que es una cosa. Esto es... Esta mañana te llega a Cospedal en la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular que no vivimos en un estado policial. Dices, pues... Pásate por el barrio. Pásate por el barrio. Pásate por el barrio. También en uno de día lo van a juzgar. Es... Y luego, mira, hay un ejemplo. El chico inmigrante en Francia que escaló varios pisos para salvar a un niño. Eso a mí me recuerda a algo que... Lo he publicado también en un tuit, ¿no? Algo que comenté hace días atrás. Que hemos llegado a tal punto, hemos llegado a tal punto en el que para tener derechos tenemos que comportarnos como héroes. Esta frase la dije el otro día, pues no sé. De esas frases que digo que yo ni yo mismo me di cuenta. Y luego cuando me fui a mi casa me puse a pensarlo con calma. Y qué triste, ¿eh? Y lo peor es que es así. Sí, hoy ya la puse ya, digamos, de manera consciente. Mi, pero el otro día la solté así. Es que aquí pasa lo mismo. Aquí, pues te dicen... Pues tumbaros todos en las vías, parad los trenes, no sé cuánto. O sea, tenemos que ser héroes, ¿eh? Para que simplemente no te pongan un muro. Cuando a una chica la van a violar, también igual, se tiene que comportar como una heroína, tener superpoderes, para quitarse del medio a... un energúmero, dos, tres, cinco, veinte, los que le den la gana. Porque si no, pues parece ser que que todo lo que ha hecho ha sido consentido y consentido. Es decir, con espacio y sin espacio. ¿Sabes? Y también se le exige a la mujer que sea una heroína. Sí. O... O... O cuando una mujer también está siendo maltratada, ¿no? Pues se le exige a... Pues no ha denunciado, como diciendo, pues que se joda, ¿no? Es que, a ver, tú no sabes la vida de esa persona lo que es. A lo mejor denuncia y se está jugando la vida ahí. ¿Sabes? Entonces, se exige que la gente sean heroínas. Que la gente sea... Seamos héroes. Para poder tener derechos. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Sabes? Una cosa es que tú seas un héroe para tener privilegios. Pues Superman, que era, evidentemente, fantasía, con sus superpoderes, volaba. Vale, volar, pues es un privilegio. Hostia, pero que Superman tuviera que tener superpoderes para caminar, imagínate. Venga, Andrés, fíjate más, esta mañana. Se nos despide, Andrés, cordialmente, antes de que cierren la... el paso a nivel. Pues acordad de eso, ¿eh? de que para tener derechos nos están exigiendo ser héroes. Pues nos despedimos y nos despedimos con esta imagen para que la gente de Murcia se movilice. Por cierto, estoy mirando la manera de ir a Barcelona, dentro de muy poco. Ojalá pueda ir. Ya avisaré si puedo. Bueno, Anit, Fibre Perrita, se nos conecta ahora. Pues ahí lo tenéis, mañana miércoles, 30 de mayo, a las 7, a las 7, manifestación. Ojo, Comité Renfe Operadora dice, que esto no lo ha hecho la gente, lo ha hecho los propios trabajadores de Renfe. La retransmitiremos en directo. La retransmitiremos en directo. Pues una abrazada y, ah, por cierto, podéis seguir también en Spreaker. Dentro de poco también con vuestros podcatchers o que escuchas, reproductores de podcast, radiovías, eh, si no, lo podéis seguir en Spreaker, spreaker.com barra cecilocea. Pues una abrazada a Tutón, Fins demà, Murcia, no se parte, comparte, quien lo hace, quien lo siga haciendo y quien vea esto por primera vez, haz tú lo que te gustaría que los medios hicieran por ti. Hasta mañana. Fins demà.